Esta fue la publicación que hizo la Asociación Nacional de Empleados Públicos en la red social Facebook durante este miércoles, denunciando supuestas malas condiciones para los efectivos de la Fuerza Pública que están en la zona de Chinaquichá, en el distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón. El presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública fue el que estuvo en la zona durante el martes. Compañeros y compañeras que han estado atendiendo el conflicto social que se mantiene en Chinaquichá, sector territorio indígena en Pérez Celedón, nos presentamos a constatar las condiciones y efectivamente son condiciones insalubres, infrahumanas, nos parece que no es acorde a lo que debe brindarle la institución, el Ministerio de Seguridad Pública a sus funcionarios. En la publicación dejaron ver varios aspectos que preocupan dentro de la asociación. Estamos hablando de problemas con servicios sanitarios, un lugar para hacer sus necesidades fisiológicas, un lugar para consumir los alimentos, tienen que desplazarse al monte, así hay que decirlo, hacer sus necesidades fisiológicas y eso además de insalubre representa un riesgo a la integridad de nuestros policías, porque estamos hablando de una zona que está en conflicto, en donde se han presentado ya varios eventos que han ameritado la intervención de la Fuerza Pública. Entonces estamos demandando del Ministerio de Seguridad Pública solventar en la inmediatez estas carencias. La Fuerza Pública se mantiene en la zona por los conflictos que tienen buen tiempo de presentarse por estos territorios ubicados en Chinaquichá, en Pérez Celedón. Buscamos una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad Pública, pero al cierre de edición no había sido posible. Buscamos una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad Pública,